Hola a todos, buenas noches Mi nombre es Heli Hola a todos, que tal, buenas noches Aquí, Manolía de Creativa Que tal Miss, como estas? Bien Ya terminando el fin de semana, viernes, hoy día Si Que tal chicas? Como les va? Pregunta si se escucha y se ve bien, por favor A ver chicas, se ve y se ve bien Si se escucha bien, comenten por favor Y compartan, no se olviden Compartir el video Comenten y compartan Perfecto, a ver Están comentando Bueno, buenas noches Dice Viespec Peña, que si escucha bien Hola Viespec Saludos, Alexandra Gómez te envía saludos Alexandra, saludos, Alessandra Disculpa que no les estoy viendo Lo que me están escribiendo Usted cree que me está comentando Porque no No tengo yo aquí para verlas Charito Ángela dice Si Miss, todo bien Hilda Portillo Dice, saludos desde El Salvador Si se ve y se escucha bien Ok Saludos para Hilda Saludos Hilda Que se escucha bien Ok chicas Muy bien Entonces A ver chicas Compartan Compartan el video Compartan el video Chicas Que lo compartan por favor Para poder llegar a más A más de sus compañeras Y puedan digamos aprender Esta hermosa manualidad que vamos a hacer hoy día Si chicas Que tal Que les ha parecido El portallaves Hoy día vamos a hacer un portallave navideño Se ve muy bien Con los jengibres De galletitas de jengibre ¿No? Puede levantarlo un poquito Como para que lo vean A ver Pero está Creo que vamos a estar Ahí Si, está bien ¿Si se ve? Si Si es un Chicas Hoy día va a hacer la Miss Un portallave de jengibre ¿No? Ahí está el portallave Portallave de jengibre Portallave de jengibre Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Entonces Dicen que están muy chéveres Que están muy bellas Que están muy graciosas Dicen Que están muy hermosas Y un tema útil Si chicas Los aplicas que ustedes tienen Que les he ido dando Los pueden aplicar En varias manualidades Tienen que combinar Dice Soledad Camacho Que está de cumpleaños Saludos Soledad Feliz cumpleaños Soledad Feliz cumpleaños Soledad Camacho Dice Estuve esperando que empezaran Dejé de celebrar mi cumpleaños Por ustedes Saludos Soledad Esperamos que la pases Hoy día Ha sido un día lindo Para ti De verdad Esperamos que Que la sigas pasando bien Con nosotros Y después que termine el tutorial También sigas con la celebración Sí Soledad Marilena te envía saludos Saludos Marilena Nery López También te envía saludos Nery 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 Saludos Nery Allen Enrique También te envía saludos Allen Saludos para Allen Allen Enrique Bella Atenas También te envía saludos Bella Saludos Bella Ok Perfecto Mis Y Y Y Digamos De que conforma Este portallavero De que material está hecho De que se puede hacer Chicas Yo En los materiales En el En los moldes Les he dejado El molde De esto Entero Completo Completo Y estas partecitas Y estas partecitas Pero ojo Yo se los he dejado Por si lo quieren hacer En fomis Porque en realidad Yo aquí he usado Maderita De este trupán Esto ha utilizado Trupán Si chicas Y que es el trupán El trupán es una forma De madera Es un MDF Una madera Digamos Este Menos resistente Pero manejable Para este tema De manualidades Claro chicas Yo en este caso Miren Yo no lo he comprado Yo lo he hecho Esta basecita Lo que pasa Que he tenido Miren Les voy a explicar Yo tengo así Recortes Este Es la misma Maderita Que los tengo Maderita Lo tengo Tengo así Pedacitos Recortes Chicos Y lo que he hecho De una Si También tengo Unos recortes De varitas Así Como estas Miren Este es el MDF Este color Acá está pintado Ya Y lo que he venido Es a cortar Más o menos El tamaño De este Aquí más o menos Medía Cortaba Y es esto Lo que le queda aquí Conforme arriba Como una parte de abajo Ya Que son estas dos Maderitas Que yo se las he agregado Porque se las he agregado Porque el En si El MDF Es delgado No es tan grueso Y le he agregado Estas para que puedan Agarrarme Las agarraderas Las Las Estas Armejas Las armellas Que son estos Para Estos clavitos Que son para Para colgar Para colgar Para poner las llaves Ahora Este Si Si por ejemplo Si las amigas Ya chicas Si ustedes No tienen Déjame Quería señalar algo Miren chicas Si ustedes No tienen maderitas Pueden utilizar Este Miren Este es un tipo De cartón De cartón grueso No se En realidad No se En su país Como les llaman Pero acá creo que se llama Cartón duplex Si no me equivoco Si si Cartón duplex Es un cartoncito Grueso Si no tienen Esta maderita Pueden usar Este cartoncito Lo cortan Si quieren Resistente Pueden cortar Dos Este Dos veces La medida Que yo les he dado Igual Conforme Este También pueden Cortarlo En este También dos veces O tres veces Según como ustedes Quieren la resistencia Y esto Va forrado Esto de aquí Es foamy Chicas Es foamy O sea Es maderita Pero está forrado Con foamy Si está forrado Con foamy Ahora mira Un temita Que no entendí Muy bien Entonces Significa que Esto lo pueden hacer Esto lo pueden hacer Total Totalmente De foamy Lo pueden hacer Esto Si lo pueden hacer Totalmente de foamy De repente Le ponen un foamy Grueso Y de repente Lo hacen Pero al final Si tienen que poner Estas maderitas Para que puedan Digamos Instalar Estas armellas Cierto Como les digo Chicas Pueden tanto Poner estas maderitas Como pueden usar El cartón Que les he enseñado Este también Les sirve Como soporte Porque es grueso Y este Y este Lo colocan aquí Pero lo forran Con el mismo foamy Para que no Para que se vea bonito Claro Para que no se note Que es cartón Y todo el tema Y ahí Domás En perna Ok O sea Esta parte De la base Si o si Tiene que ser Con algo Algo sólido Que permita Digamos Engrapar las armellas Cierto Puede ser cartón O puede ser Una maderita Y todo el tema Y la parte del cuerpo Si eso lo pueden hacer Completamente de foamy O también puede tener Una maderita ¿No? Pueden voltear Para ver si También pueden usar Estas maderitas O esas bajalenguas Que son Que son como De madera Ah ya Bajalenguas Claro También pueden Varios poner Claro Colocar varios Montar Dos a tres Y los colocan Aquí pegados Y los forran Con el foamy Para que no se vean Aquí es maderita Es maderita Maderita Ok En este caso Tú todo lo has hecho De madera Y tú has Tú has forrado Con foamy Esto ¿No? Sí Pero las tablitas No las has forrado ¿Cierto? No Las he pintado Pero si utilizan Digamos Alguna maderita Que se ve feo Forren Pongan encima La pueden forrar Como la pueden pintar O la madera Se pintan O pintar Muy bien Y en este caso Estas tres Este Gaititas Son gaititas Que están Una encima de otra ¿Cierto? Sí Están trepadas Están trepadas Una sobre otra Una sobre otra A ver chicas Me doy a entender A ver A ver comenten Por favor Si quedó claro Cómo es que se hace Este Coménteme Si no yo les vuelvo A explicar A ver Si me he dado a entender Jevectica Te envía saludos Hola Jevectica Ok A ver Por favor comenten Si se entendió Cómo se puede hacer Si tienen algún Alguna duda Algún inconveniente Comprendido Dice Soledad Camacho Comprendido Sí chicas A ver Alexandra Gómez dice Si entendí mis Ok Dice Dice Tania Marisol ¿Y cómo se coloca en la pared? Estrellita para chicas Miren chicas Aquí en la pared También hay una Si no que chicas Les comento Que yo tenía Un frasco Donde tenía Colgantes Para Empernar aquí Pero Les juro Que no sé Tanto he movido Las cosas Que no sé No lo he encontrado Ya he puesto mi O sea Es una armella Que tiene un circulito Arriba Claro Tiene un circulito Chicas Pueden usar armellita Como también Les pueden usar Ese de las De las gaseosas Esas de abrelatas De las gaseosas Esos Ah ya De las gaseosas En lata Tiene unos aritos Claro Esos aritos Eso lo retiran Y lo pueden usar Aquí como para Para agarradera Para colgar en la pared Si me Si 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 me explico bien Y luego O sea que en la pared Tienen que poner su clavito Clavito Y acá pegarle Y acá pegarle una armella En la parte superior Claro Y Y le pegan ¿Cierto? Claro Lo pegan Le ponen una grapa O como ustedes deseen Chicas A ver Ok A ver Entonces Tienen alguna pregunta Comenten A ver si tienen alguna pregunta Para 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 hacérselo saber a la Miss Dice Edic Concha Dice Si Miss Entendido Dice Sandra Quintero Perfecto Miss Estrellita para las chicas Estrellita Por favor Queremos que no quede Ni una duda Como les comentamos Pueden hacerlo Totalmente de foamy Pero Las 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 partes De las Las partes De las maderitas Esta donde van Engrampadas las armellas Si tienen que ser De una parte gruesa Que puede ser una madera O puede ser un trupillo O puede ser cartón O pueden ser los bajalenguas Que les he dicho a la Miss Para que ustedes pongan Las armellas Aquí hay Y también en la parte de arriba Porque en la parte de arriba Es donde aquí Le van a poner ustedes Una armellita Aquí es donde tiene que tener Más refuerzo Esto para colgar Y esto para colgar También en la pared En la pared La Miss dice que aquí Le pueden poner una armella Circular O también Un buen tic Dice que Esa En las En las latas De cerveza O de gaseosa Hay una Hay un circulito Que se abre Eso también Lo pueden sacar Y lo pueden utilizar Aquí Perfecto Miss Entonces En realidad Que no encuentro Mis cestas Ni tampoco Tomo gaseosa De enlatada No hay guardado Ningún arito Pero ya les recomiendo A ustedes Que le coloquen Aquí un arito Ok chicas Dice Marilena ¿Ya hicieron el proyecto? No Marilena Recién estamos empezando Recién estoy explicando Marilena Saludos chicas Para todas las que están presentes Compartan chicas Guapas Compartan el video A ver Sí Listo Entonces empezamos Con el Empezamos con el proyecto ¿No? Sí chicas Muy bien Entonces Primero ¿Qué vamos a hacer? El soporte O las galletitas Chicas Primero Vamos a forrar El soporte Para después Ya quedarnos Armando las galletitas Perfecto A ver Miren Miren chicas guapas Acá ya les tengo La maderita Vuelta Volví a hacer otra Chicas Como les explicaba Miren Y tengan en cuenta Que por ejemplo En este caso La migeli Ha utilizado madera ¿No? Aquí madera 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 Y simplemente Ha forrado esto ¿No? Pero como Pero como Les comentamos Ustedes lo pueden usar Todo esto de foamy ¿No? Todo esto de foamy La parte de acá Porque la de atrás No se va a ver La parte de adelante La forran con foamy Chicas Miren chicas Este Aquí por decir Yo lo había pintado Pero En realidad No No me gustó Como quedaba Por eso Aquí yo le forro Con Con foamy Miren He recortado Un Un rectángulo Más o menos De donde me queden Las Las Este Maderitas Y Voy a pegar acá Ya Tienen que calzar Bien periente Porque yo Lo había calzado Así va Ya Ok Aquí entonces Lo que voy a hacer Es voy a Voy a Este Voy a pegar El foamy Ya Lo voy a pegar Con silicona líquida Esta silicona fría Ah Esta es silicona fría ¿No? Sí Eh Aquí no utilizas Tu Tu pegamento Instantáneo Porque realmente No pega ¿No? En madera O si pega Sí Pero se desperdicia Y seca rápido Pero se desperdicia No me da tiempo A calzar bien No te va a dar mucho agarre Mejores con silicona líquida Mejor es con silicona líquida Peguen bien los bordecitos chicas Para que de los bordes no se les despegue ¿Ya? Y acá en el centro Ya venimos a dar En zig zag En zig zag En emes ¿No? Creo que tiene un huequito muy chico Espérenme chicas Un ratito que le voy a abrir más el El piquito Ojalá Ya que me hace sufrir Ya Ok Ahí ya salí un poquito más Y estas armellas ¿Cómo? ¿Dónde las consiguen? En las tiendas de De electric De Donde venden clavos En ferreterías ¿No? En las ferreterías Muy bien ¿Y cómo colgaste? ¿Cómo ingresaste a esta armellita? ¿Cómo la pusiste? Chicas Esas se ponen Este Primero hacen con el clavo Clavan un poquito Hacen como un huequito Porque estas en sí Son este Rosquitas Un chico Le voy a mostrar Miren Estas armellitas Tienen aquí Tornillo Como entornillado Tienen para ir dando vueltas Lo único que he hecho He hecho un huequito con el clavo Y empezaba a enroscar Enroscar Hasta que Ingrese totalmente Totalmente Pero con el clavito de ahí O con otro clavito No Primero tiene que hacerle Un pequeño huequito Con un clavo Con un clavo aparte Con un clavo normal Así en un huequito Como para marcar El agujerito Por donde va a ir Para que la puntita Vaya guiándose Ok Enchufa este Miren chicas Ok Aquí ya pegamos Ya Y lo que vamos a hacer Ahorita es Pirograbar chicas Ya vamos a usar El cautil Ya Un ratito Que está calentando Está calentando El pilo Entonces En este caso Para las que recién Se están ingresando Que están preguntando La misa ha utilizado Toda una base Toda una base De madera Utilizado toda una base De madera Y Acá ha puesto Dos maderitas Dos maderitas Y aquí ha forrado Con foamy Eso es para las chicas Que están preguntando Que recién han ingresado Ok Chicas Para Para limpiar El cautil Miren Es esta esponjita Finita Esponja Esponja de metales De alambre Finito Y solamente Lo soban ahí Porque el este A medida que quema El foamy También se ensucia Ya A ver chicas Hasta ahí Si está entendido No Si Si dice que Bueno Si han entendido Ahora pregunto Si se puede hacer Todo de foamy Si Si No se tiene madera Pueden hacerlo Todo de foamy Pero tengan en cuenta De que aquí En el bordecito En los dos bordes Tienen que ponerle Algo gruesito Pueden hacer Bajalenguas O este Como les muestro Este tipo de cartón Este cartoncito Grueso Cortan Dos Tiritas De anchitas Y las pegan Debajo del foamy O pueden hacer Una capa de foamy Pegan el cartoncito Aquí Cartoncito acá Y vuelven a forrar Otra capa de foamy Y el foamy Que va abajo Tiene que ser gruesito Cierto Tiene que ser grueso Tienen que ser grueso Si no O montan Dos o tres capas Depende del foamy Que ustedes tengan Ok 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 Ya Aquí lo único Que voy a hacer Es este Viro grabar Ya Voy a Voy a marcar Dice Liz Saludos para su hijo Mateo Saludos Liz Saludos para Mateo Liz Liz y Mateo Saludos Liz Saludos para Mateo Dice Marielena Hoy me apure A hacer todos mis oficios Para poder verlos En la noche ¿Quién? Marielena Marielena Saludos Marielena Que bien Marielena Miren chicas Ya quemé un lado Voy a quemar el otro lado Si Patricia Rosero Los moldes Los moldes Y De De todo el Portallaveros Están publicados en la página Y ahí están las medidas ¿No? Igual ahorita vamos a dar las medidas Un poquito vamos a dar las medidas ahorita Desconectame Sí 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 A ver yo mixan Vamos a dar las medidas de cuánto es de alto y de ancho Y también pregunta con qué otros colores se pueden Se pueden Se pueden Es chica Depende de ustedes De la combinación que ustedes le quieran poner Veinticinco de alto De alto Otro color Le ponen otro color Chicas Ok perfecto Ok perfecto Entonces ya piro grabaste ¿No? Sí Ya piro grabé aquí Entonces lo que voy a hacer Chicas lo que voy a hacer aquí Voy a estampar ¿Ya? Voy a pasar a estampar Dice Marielena Mil gracias por publicar los moldes de los ojitos Sí chicas Ya les publiqué los moldecitos Miren me había olvidado Pero me acordé Sí Pero recién se los he cogido Sí dice la mil Yo siempre se los pedí Sí la verdad que era un pendiente que teníamos Y la mil hoy día Insistió 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 Hasta que ya los publicamos Me había olvidado chicas Yo sé Me acordé Y la verdad que es Es promesa cumplida entonces mis Sí chicas Dice Raquel Saludos para mi papi Ulises Y mi mami Delia Saludos Raquel Saludos para la señora Ulises No Ah para el señor Ulises Y para la señora Delia Delia Saludos Saludos para ellos Miren chicas Aquí lo que estoy diciendo Es voy a estampar Igual como siempre estampo Miren En la maderita también se puede Entonces recuerden que para estampar Se coge un poco de pintura Y se barra en una paletita ¿No? En este caso la misma un pedazo de foamy que tiene Y luego con el sellito Va 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 Como especie de tapón ¿No? De tampón ¿No? Tomo Recuerden que en proyectos anteriores Hay tips Donde enseñamos Cómo hacer sellitos ¿No? Cómo hacer sellitos de foamy ¿No? Hemos dado tips ¿No? Estos sellitos Los pueden encontrar En librerías En cosas donde venden útiles De oficina Inclusive hay algunos sitios Donde venden útiles De arquitectura Ahí también tienen bastantes cosas De sellitos Cortadores Ya chicas Miren Allí Ahí he trabajado En el verde Para que le resalte Le he puesto blanco ¿Ya? Sí Ok Y acá en el En el amarillo También le he estampado En el crema También le he estampado Y le he estampado Con el color siena Igual con el color siena Le he hecho el bordecito Ahorita le hago el bordecito ¿Ya? Muy bien Dice 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 Viespec Peña Me faltan los moldes Del reino Del portacubiertos Sí lo puse Chicas Sí Viespec Peña En la misma publicación De los cubiertos Ahí ya hemos añadido La foto del molde Del reino Sí chicas Revisen Si les cumplí yo Si les puse Chicas Revisen Miren chicas Aquí voy a coger Con la pintura Con el siena Igual vengo Y estampo Miriam del Pilar Terminando el directo Vamos a revisar Tu correito Para poderte enviar El super pack navideño Muchas gracias Por la compra Que tal chicas A ver las que han comprado Las nuevas que han comprado Que tal les parece Las que ya lo tienen Miren chicas Así estampamos El foamy ¿Qué tal? Mira Ya no compramos Foamy Estampado Lo estampamos Nosotros Dice Patricia Saludos para mi esposo Carlos Saludos Pati Saludos para Carlos Dice Saludos para mi esposo Carlos Que siempre hace Cosas hermosas Que bien Que bien Ah no Dice La profe es la mejor La profe dice Que siempre Hace cosas hermosas Ya me había alegrada yo Ya miren chicas Aquí le voy a dar Este Un bordecito También para que no me quede Así Así Llano Llano Igual con la pintura Siena Vengo acá Darles Un toquecito En este caso Tú estás difuminando Con el pincel angular Cierto Pero también Pueden utilizar La técnica Del trapito Cierto Del pañito Del trapito Cierto Muy bien Entonces en este caso Puedes hacerle una muestrita Con un pañito Como para que vean Que también De repente Queda Casi igual Dice Lisbeth Saludos para mi hijo Dilan Saludos Dilan Saludos Lisbeth Dice Alexandra Gómez Ya compartí mis En todos mis grupos Gracias Alexandra Miren chicas Tomo el pañito Por la parte de atrás Y estiro para atrás Todo mi Aquí no me tiene Que quedar arruga Lo que vengo Es humedezco Un poquito Tomo pintura Y vengo Y difumino Chicas Ya Mi dedo Apuntando para afuera Igual que con el pincel Siempre apuntando El dedo Hacia afuera Recuerden Esa es una técnica Donde se puede avanzar Más rápido Y para aquellas Que recién Están empezando Con A manejar Con el manejo De pincel Entonces eso Les puede facilitar Bastante Ok chicas A ver chicas Por favor Aquellas que ya Compraron el pack Y ya lo descargaron Y ya lo vieron Podrían darnos Un comentario Una opinión Para ver Que tal Que les apareció Ok chicas Acá también Le voy a dar Un poquito Aquí Al borde De arriba Y al borde De abajo También le das Un difuminado Dice Alexandra Gómez Sorteen Un pack Aquí le damos Igual Miren chicas Ahí ya queda A ver A todas las chicas Que necesitan Información Sobre el pack Por favor Escríbanos Un comentario Pongan pack navideño Para enviarles detalles Más que todo Para comentarles El pack Es un conjunto De más de 40 Figuras Son moldes digitales Que se envían A tu correo electrónico Para que tú Lo descargues Miren chicas Guapas Aquí ya quedó Esto Es de la base Ahorita vamos A empezar A trabajar Los jengibres Ya Vamos a dejarlo Reposar Acá A un costadito Y vamos a empezar A trabajar Las galletitas Ya miren chicas Acá yo ya tengo Las piezas La mayoría Ya las tengo Ya difuminadas Todas Ya están chicas Moteadas Las piezas Y están difuminadas Ya En el molde Les he puesto Todo chicas Como La cabeza Es para las tres El cuerpito Es para las dos Y la de abajo Es la La que está Media Cortada El cuerpito Nomás Ya Ok chicas Y a cada Y a la cabeza Y al Todas las piezas En sí Tienen tapita Pero la cabeza Y el cuerpito Es el que voy a rellenar Chicas Ya voy a rellenar Un poquito A ver Aquí Antes de rellenar Las cabecitas Voy a Voy a Hacer Sus ojitos Chicas Ya Aquí Ya les avance Con las chapitas Ya saben Las chapitas Es con este Brochita de rubor Y con el rubor Con el rubor Este Tomamos Soplamos Para descargar Un poco Y venimos Y sobamos En la pieza Ya Ok chicas Ahora voy a pasar Los ojitos Al menos A uno Porque ya Este Miren chicas Este ya lo dije Los ojitos Ya están secos Pero les dejé Uno para pasarles Porque la otra Tiene ojitos cerrados No va Sus ojitos abiertos Ya Ok Miren Fueron estos ojitos Que los voy a repasar A ver Deme Un Un segundo Miren la técnica De la mis Para poder Dibujar los ojitos Ella tiene En un papel Dibujados los ojos Cada vez que los quiere Pasar al fomis Lo retiñe Con un Lápiz 2B Y luego Lo pasa al fomis Miren la forma Como lo va a pasar Lo retiñe por un lado Y ese lado Lo Lo Traspasa En el Fomis Ya chicas Este lado Donde ha reteñido Lo voy a poner Para el Para el fomis Ya Más o menos Voy a calcular Donde quiero Que queden Mis ojitos Más o menos Ahí quiero Que queden Mis ojos Ya Ok Los 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 Coloco Donde quiero Que vayan Y nomás Vengo A sobar Sobo 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 Ahí el papel Ojo chicas Yo al papel Le pongo Cinta Para que no Se me dañe La parte Posterior Le pones Cinta Para que La parte De adelante Le pongo Cinta Para que no Se me dañe Porque ahí Es donde Voy a sobar La parte De atrás No Porque es donde Siempre Voy a estar Repasando El lápiz Ya Miren Chicas Si se alcanza A ver Si claro Excelente Ya se pasaron Los ojitos Excelente Y así Pasamos Los ojitos Ahora voy a Pasar A pintarlos Este Silvia Peña Este Por favor Puedes Me parece Que ya te lo envié Pero igual Puedes escribirme La dirección De tu correo Electrónico En un comentario Para revisar El envío Del pack Y a todas Las chicas Que han adquirido El pack Y todavía No se los enviamos Por favor Escríbanos Su dirección De correo Electrónico O envíenos Un correo Electrónico A manualidadcreativa Geli Arroba Gmail Punto Com Para poder Verificar Chicas Aquí yo solamente Como siempre Les digo Yo no pinto Todo el ojo Blanco Yo solamente Lo que va blanco Lo pinto blanco Si ustedes Pintan todo blanco Háganlo Pero yo trabajo De esta forma Al pintar Solamente La parte blanca La parte inferior Como que avanza Avanza más rápido ¿No? Avanza más rápido Seca más rápido No esperas que seque Todo el ojo Como para avanzar Con las otras partes Si chicas Si ustedes Por decir En este caso Si los voy a secar Ya Porque quiero Quiero ver Porque A veces la pintura Cuando seca Se transparenta Un poco Si Y quiero ver Si no para darle Otra manito Comenta con que pincel Comenta con que pincel Has rellenado Con un liner Número Cero Con un pincel liner Número cero Para las que recién se incorporan Estamos haciendo un portallavero A las chicas A las chicas que recién se incorporan Y están preguntando Estamos haciendo un portallavero A ver chicas Miren Ya ves como se baja un poquito Voy a darle otra manito Entonces Es importante que si De repente ven que La pintura No está tan Tan nítida Puedan darle otra Otra mano Si Denle las manos Que ustedes crean convenientes Que les quede El ojito bien pintadito Ya chicas Sonadas Que ya le di ahí Entonces voy a pasar A ponerle Azul Una le puse Celeste Verde Celeste Ahorita con mi angular Número 4 Porque el cero Se me ha malogrado Pero realmente Debería utilizar cero Cierto Que es un poco Más finito Es más chico Pero yo ya Aquí ya La práctica ya Ya miren chicas Tomo con la puntita Más larga Allá un poquito De pintura Y lo que vengo Es a delinear A ver Si se ve chicas Y no poncha Más cerca Si está bien Una baja acá Para que vean Las chicas Pregunta a Elizabeth León Si es pintura acrílica Si chicas Es pintura acrílica Tomo y vengo De línea Con la punta Más larguita Donde tomar La pintura Esa siempre Va a ir cerca Al tono De abajo Y repaso Y repaso Una vez que ya hice eso Vengo con el otro color El otro tono Que es negro Y sigues con el mío Pincel angular Número 4 Cierto Si pero Lo van a enjuagar Pero deberían utilizar El número 0 Acá tomo igual Con la punta Más larguita Y vengo igual De línea Como al pasar El ojo Ya me deja Marcada Las tres líneas Ya vengo Y relleno Nomás Dice Guadalupe Saludos Para su nieto Yaciel Saludos Guadalupe Saludos Yaciel Ya que me fallan Mis pinceles Están que se me abren Si ya Este Este año Toca Renovación De herramientas Si chicas Voy a renovar Porque mis pinceles Están viejitos De verdad que en este En este mes de diciembre Se les ha dado duro A todas las herramientas Ya chicas Voy a sacar aparte Un poquito de pintura Como siempre les digo Para el delineado Yo saco aparte Y la ligero La pintura Tomo un poquito Un poquito de agua Con el mismo pincel Y la ligero No me vayan a echar Aquí un chorro De agua Si Dice que pincel Estás utilizando Chicas Este pincel Es triple cero Liner triple cero Liner triple cero Este lo pueden encontrar En las tiendas De Que venden cosas Accesorios Para manicure Chicas Ahí encuentran Estos pinceles Ya Aquí lo que vengo a hacer Voy a delinear Aquí mi ojo Pregunta ¿Cuánto mire La circunferencia De la carita? A ver ahorita 10 pe También También les di Sus pestañas ¿No? Pestañas Bien coqueto Dice Lidek Machuca ¿Siempre se delineo El ojito? Si chicas Siempre tienen que Al menos estos Porque los de Los de Puntito Yo casi no Los delineo Mucho Solamente le hago Las pestañitas Y Abajo Como En la parte De abajo Como en la parte De arriba De ahí ya no Lo redondeo Todo No lo redondeo Si yo veo Cuando los delinean Resaltan mucho más Que cuando no están Indelineados Aquí le hago Su cejita Su cejita Su cejita Su cejita Su cejita Solamente son como Como emes Emes largas Oonditas Tipo onditas Ya miren Ahí está Ese El de acá Era solamente Su cejita Porque está Como sonriendo Como sonriendo Ya lo que hago Es colocar Aquí su naricita Más o menos Va ahí Va a ir ahí Entonces Lo que hago Es A ver Ahí más o menos Y lo que hago Es venir aquí Y hacerle sus Sus ojitos Sus pestañitas Para guiarme Dice Rina Amore Mis buenas noches Sus moldes son divinos Que hermoso Que está el paquete Que bien Rina Ya te llegó Siga con más paquetes Un beso Gracias Rina Dice Margarita Saludos desde Arizona Saludos Margarita Ya lo que voy a hacer Es también Es este Su boquita Ya este Su boquita Es Sonriendo Dice Mariana Se oye Muy poquito Lo que dicen A ver Por favor chicas Confirmen Si es que se escucha Bajito Para A ver Mariana Si creo que estoy Hablando un poquito Bajo Ya Disculpen chicas Ahorita levanto La voz Ya Aquí Las dos Las dos Este Las dos Que están Sobremontadas Están con su sonrisa Y la de abajo Si está con su boquita de sorpresa De sorpresa Que está Está recibiendo Todo el peso Todo el peso Está pujando La galletita de abajo Ya chicas Ok Dice Hilda Portillo Que lindo como delineo los ojos A mi me tiembla la mano Y quedan panditos Pero usted me motiva a seguir practicando Chicas Yo también sufro de eso No crean que Que también a veces me tiembla Pero Hay que perderle el miedo chicas Porque si ustedes van a estar temiendo Donde más le Dijo Más les va a temblar Ustedes deben ser decididas Y Y Y hacerlo Practiquenlo aparte Y poco a poco Se les va a ir ya Este adiestrando La misma mano Ya chicas Ok Si Como les comentaba En videos anteriores No vale de nada Ver el video Y dejarlo guardado Donde realmente se aprende Es cuando tú practicas Cuando lo practicas Una Dos Tres Cuatro veces En ese momento Es donde Empieza realmente Tu Tu aprendizaje Antes no Voy a secar chicas Un ratito Ok Y ahora lo que vamos a hacer Es a rellenar Un poquito Lo rellenas con ¿Con qué lo Lo rellenas? Con napa Enchúfame un ratito A la plancha Chicas Aquí a la nariz Le voy a dar un poquito De volumen ¿Ya? Un poquito de volumen ¿No les vas a dar El volumen Con la esponjita ¿También? Con la esponjita Miren La técnica De la mis Para dar Un volumen Adicional A lo que normalmente Da la plancha ¿No? Bien La mis Primero Calienta la Calienta la naricita Una vez que ya Ya dio un poquito De volumen Pero viene Y le da Aún Más volumen Con este Boleador ¿No? Para que quede Un poquito Más levantadito Sí A ver A las chicas Que quizás Ya le hemos enviado El pack navideño Y no lo encuentran Busquen Justamente Alexandra Gómez Me da una idea Busquen también En la parte De la bandeja De correo No deseados Ahí también Quizás Lo podrían enviar Ya desconecto Desconecta Desconecta Ya chicas Aquí voy a pegar Una naricita Y voy a pasar A rellenar Ya Sí Entonces Luego de rellenar Se pone la naricita ¿No? O antes Voy a ponerla Antes Antes de rellenar Se pone la naricita Dice Lisbeth Saludos para mi hijo Eduardo Saludos Lisbeth Saludos para Eduardo ¿Qué tal chicas? ¿Ya están haciendo Su mesa? Ya adornaron Decoraron Su mesa Sí Este Margarita Torres Los moldes Están colgados En la página web Ahí puedes descargarlos Dice Lisbeth León ¿En qué tipo de tiendas Puedo buscar ese boleador? En las tiendas De repostería Chicas Donde venden Para tortas Para pasteles Tortas Voy a pegar La otra naricita Dice Patricia Rosero Profe Hoy día le envío Una foto de mis dulceras Dígame si las vio Porfis Es la foto Donde está La torta Con varias dulceras Ah sí Qué bonita Sí está bonita ¿Qué era María? Es Patricia Rosero Está pero Súper excelente Está de verdad Que había Más de una docena De dulceras De verdad Creo que lo había Utilizado para cumpleaños Qué bien chicas Que estén Preparando sus cosas Experimenten Chicas Decoren Este Combinen Los 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 apliques Miren Aquí voy a pasar A rellenar Te lo rellenas Con un poquito de guata Cierto Por eso cuando estén Pegando la tapita Tienen que dejarle Un espacio Un huequito Un huequito Dice Patricia Rosero No esas no son No No A ver Vamos a revisar De Patricia Las dulceras Que nos ha enviado Hoy día Yo he visto esas No Miren chicas Ahí ya estoy cerrando No le doy Mucho volumen Solamente Quiero que Levante un poquito Ya A ver Están preguntando Sobre cómo Pueden inscribirse Para que les enviemos Los moldes Automáticamente Simplemente Envíenos Un mensaje Al messenger Al interno De manualidades creativas Solamente envíenos Un mensaje Sobre Hola O Quiero escribirme Y listo Automáticamente Yo lo vamos A revisar Y las vamos A escribir En nuestra lista Para poderles Enviar Automáticamente Todos los moldes Que saquemos Ok Chicas Dice Patricia Ruiz Hola Me manda saludos Patricia Ruiz Hola Pati Dice Elvia Vargas Nos estoy siguiendo Aunque un poco Enferma Que pasó Elvia Mejorate Elvia Nuestro sincero De mejor Elvia Dice Lisbeth Machuca El color del jengibre Es color Toffee Si chicas Si En los moldes Que les pasamos También ahí Ponemos en cada uno De los moldes El color sugerido De la manualidad Que nosotros Realicemos Pero aunque Ustedes pueden Variar esos colores Ustedes no Ustedes no Poner marrón De repente Pero En este caso Si he usado Yo el toffee Si las quieren Más quemaditas Usen marrón Ojo que para escribirse En nuestra lista No tienen que poner comentarios Si no tienen que enviarnos Un mensaje Al messenger Un mensaje Al interno Al messenger Entonces ellas Quedan inscritas A nuestra lista Y nosotros Les enviamos Todos los moldes Que saquemos Se los vamos Enviando De cada proyecto Que saquemos Los vamos Enviando Si chicas Dice Sara Contreras Si no tenemos Guata Podemos echarle Sobritas de Fomi Si chicas Fican chiquito Y le echan Pican chiquito Y le echan Alguna amiga También en algún momento Nos dijo Que le había echado Bolsas de plástico ¿No? Bolsas Le echan Papel Papel Espuma picada Un poquito Es un poquito No más Es un poquito A ver Que tal chicas Se crece Me fue por ahí Estoy de vuelta Compacto Compacto Ok Ahora si Ya vamos A montarlas Ya chicas A ver Sorprendido Que está soportando Todo el peso Va Aquí Manitos Recuerden que en el molde Hemos puesto Nosotros Este Jengibre superior El que está arriba Jengibre central Es el que está en medio Y el jengibre inferior Es el que está abajo Es el que está Acá se te va Así Sí Ah me decían Mide la circunferencia ¿Quién preguntó Por la circunferencia De esta Antes de pegarla La circunferencia Es Mira Estas son Que lindas Que lindas Las dulceras Que le quedó A Patricia Rosero Ah Pati Están bonitas Excelente 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 Has usado todos los apliques Que bien Pati Que bien Están lindas Y ha utilizado justo Lo que le decimos Que ponga en bolsitas Interior Claro Enseñale Que bien Patricia Mira Mira Aquí están En realidad había visto Otras Pero Pero ahorita Que están Excelente Pati Te felicitamos Te ha quedado excelente Te ha quedado muy bien Muy bien Pati Muy bien Buena alumna La circunferencia Todo esto ¿No? Así Este No El diámetro Así ¿Cuánto es el diámetro? Eso es lo que están preguntando Ya mide Siete y medio Siete Siete centímetros y medio ¿No? Sí De aquí a acá Mide siete centímetros y medio Ok La de la cabeza Y la del cuerpo Mide Nueve ¿Ya? La cabeza mide siete y medio Y el cuerpo mide nueve Mira Mira la La publicación De Jenny Lo que ha hecho Jenny Ah que bien Jenny Mira Muestra Este es su servilletero Su porta Es de Jenny Alexandra Tello Porta Muy bien Muy bien Chicas Estrellita para chicas Sí Sí Este por favor Todas aquellas amigas Que ya han realizado Un trabajo Que ya han realizado Algún proyecto Que hemos dictado Por favor Publíquenlo en la página Nosotros Nosotros mañana Vamos a Colgar Todos los trabajos Que Todos los trabajos Que Que han realizado En el año Nuestras amigas Lo vamos a publicar Mañana Estoy calzando Estoy pegando Mira Una Guadita Linda Aquino Los moldes Están colgados En la página Los moldes De este proyecto Unch Unch Que Unch 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 Aquí sus Merenguitos ¿Cómo se llaman estos? Es un merengue Que se le pone la galletita A ver chicas voy a pegarle Me había olvidado Dice Ana Saludos para mi hija Ana Patricia Saludos Ana Ana y Ana Patricia Ana Patricia y Aleli Saludos para Ana Patricia y Aleli Saludos chicas Saludos Vamos a pegar sus merenguitos Hasta ahí todo entendido chicas A ver chicas por favor hagan preguntas A ver si tienen alguna pregunta Sobre Sobre como va la manualidad Alguna duda sobre algo Por favor comenten Le pedimos por favor que compartan El video por favor Y por si acaso todos los moldes De los proyectos que realizamos Todos los moldes están colgados En la página Y también ahí están los videos También Duran hasta 7 días Y de ahí lo pasamos a Youtube Vamos a ver hay que calzar los primeros antes de pegar Yvonne dice saludos para mis hijos Yasser y Vania Saludos Yvonne, saludos para Yasser y Vania Saludos para Vania Un puntito Dice Maricruz, ¿cómo hice el merenguito, Miss? Recién me voy conectando Chicas, el merenguito es también como Les he dejado yo el moldecito El molde ahí es con escarchado y con tijerita de ondas Aunque yo también les he dejado ahí en onditas Para las que no tienen Ya les he hecho el molde en onditas Ah, en onditas Ah, tú ya has colgado en onditas, ¿no? Sí, en onditas les colgué ya los moldes, chicas Ok Dice, ¿con qué color difuminaron la galleta? Con rojo indio El color que difuminó la galleta la mía es con rojo indio Si no tienen rojo indio, se obtiene al rojo Le echamos un poco de marrón Y vamos logrando esa tonalidad de marrón Dice Mari, saludos para mi esposo Alberto y mi hijo Alejandro Saludos Mari, saludos para Alberto, ¿no? Sí, para Alberto y su hijo Alejandro Y Alejandro, saludos chicos Dice Sara, saludos para mi mami Eugenia Saludos Sarita, saludos para Eugenia Este está así Pero también lo pueden hacer Al otro lado Puedes poner la carita encima de repente La carita esa Ahí, claro Argelia dice, saludos para mi hija azul Saludos Argelia Saludos para Azul Y su nieta es Alin y Abril Para Alin y Abril Está por ahí el lacito ¿El cuál? Un fucsia El lacito fucsia Fucsia Ahorita solamente estamos armando ya Ese está quedando un poco más voluminoso Porque le hemos rellenado el cuerpo, ¿cierto? Sí Quedando con más volumen ¿Se hace más difícil rellenando el cuerpo? O está bien rellenando el cuerpo O mejor no rellenen el cuerpo Si ustedes desean, no lo rellenan En este caso yo lo he rellenado un poquito Queda más altito A ver, aquí voy a recortar el lacito No lo había recortado Dice Elena Figueroa Profe, saludos para mi hija Sarai Saludos, Elenita Saludos para Sarai Dice que está súper contenta Porque ayer fueron las ganadoras del pack Una de las ganadoras del pack Ah, qué bien, qué bien, chicas Qué bien Qué bien, suerte Que tuvo Está recortando el lacito, ¿no? Sí, ya lo revisaron el pack todavía Y Elena, ya lo revisaste Lo descargaste ¿Qué tal? ¿Cómo te...? Dice María Elena ¿Qué pisas se pasan por la plancha? La nariz La nariz, la nariz nomás Solamente la nariz, ¿no? Y le da mayor volumen con el boleador Dice Reina More ¿Cuál lleva relleno? Chicas, yo le he puesto a la pancita Y al cuerpito y a la cabeza De todas, ¿no? De todas De todas Pero en el caso del que ya he estado No le había puesto relleno Solamente tiene tapita A relleno le había puesto un poquito Pero en la cara nomás Nomás En el cuerpo no, ¿no? En el cuerpo no Ahorita que le has puesto en el cuerpo Como que se... Te quedan más saltados Más saltados, ¿no? Entonces, si gustan Le ponen relleno al cuerpo Si gustan, no Pero la cabecita Sí tiene que llevar relleno Sí, poquito, chica No es mucho Es un poquito Dice Elena Figueroa El pack está súper lindo, Miss Y fue el mejor legado de Navidad Qué bien, qué bien, Elena Aprovechenlo, chicas Dice ¿Qué pegamento utiliza Miss Para pegar esas? Estoy utilizando pegamento instantáneo Mira Yesenia El pegamento que utiliza la Miss Es este Es Super Glue Chamber Es el pegamento que utiliza la Miss ¿Qué pegamento que utiliza la Miss Dice Rina Amore Sí, el pack está lindo Mañana es mi cumpleaños Y me encantó hacerme el regalo yo misma ¿Qué tal, Rina? Sí, Rina Rina, que mañana pases un Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Rina Rina, mañana que pases Que sea un hermoso Un hermoso día para ti mañana Happy birthday to you, Rina Entonces, ponerle un poquito de rellenar el cuerpito Como que se le da un poco más de volumen Pero también se hace a la vez un poco más dificultoso ¿Cierto? Para pegar las piezas Para calzar, ¿cierto? Calzar, sí Entonces Entonces Quizás se recomienda no ponerle volumen No rellenar el cuerpito, ¿no? Pero como para que no se compliquen mucho Bueno, chicas Para ustedes Si tienen que tener Miren Queda un poquito más Más alto A ver, aquí voy a darle este Difuminado al lacito que no le había dado Dice Sofía Saludos para mi bebé José Antonio Saludos Sofía Saludos para José Antonio Sí Dice Sara Contreras Sara Contreras Con esa técnica de rellenar Se pueden hacer llaveritos Sí, chicas Ah, mira Qué buena idea de Sara, ¿no? O sea Rellenando foamy Pueden hacer ustedes llaveritos, ¿no? O sea Pueden hacer alguna figurita Le pegan tapita rellena Y hacen su llaverito Sí, chicas Todo es que ustedes Fijo Hagan volar su imaginación Gracias Sara Por la idea Chicas Último día Y los pinceles Están que fastidien ¿Cómo? Última Último día Y los pinceles Ya están que También se dan de baja Están que piden chepa Ya los pinceles Han trabajado Pero realmente han trabajado Bastante en este mes Están que piden chepa Los pinceles Trabajado Diez veces más De lo que han trabajado En los demás meses del año Están que piden chepa Los pinceles También quieren descansar Un ratito Dice Lady Valentina Cuarta de Tancur Hola Hola Por aquí estoy Hola Lady Muy tarde Te conecto Lady 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 De repente Trabaja Por Lady O se habrá levantado Lady Aquí le pegamos Este Y le pegamos Un lazo Un lazo Un lazo Un lazo Un lazo Un lazo Bueno Cabecita Un poquito más Abajito Ahí Sí Está bien Va a ser inclinadito Vamos a hacerle sus luces a los ojitos Dice Lady Lady Valentina Recién llego Estaba en la clínica Ah Lady Que paso Que te mejores Si eres tu Lady Entonces ahí le estás poniendo unos brillos a los ojitos Que le da esos brillos Esos puntitos Dos puntitos en cada ojo Le da vida al ojo Zulema Reyes Te envía saludos desde Huánuco Zulemita Que tal Zulemita Esa herramienta que está utilizando la mi se llama pinta puntos Pero si no lo tienen pueden utilizar los cabos de los pinceles O brochetas también pueden utilizar para hacer Para hacer esos puntitos Chicas Y aquí lo colocamos Y ahí lo pegamos Y acá está el otro Dice Rosario Miranda Saludos Para Alejandra Que hoy está de cumpleaños Saludos Rosario Saludos Alejandrita Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Alejandra Feliz cumpleaños Que la pases bonito Si entonces ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Miren Queda más alto Queda más bajo Más bajo ¿no? En este caso por ejemplo Las partes del cuerpo Están planas No llevan No se le ha puesto Napa No se les ha rellenado con nada ¿no? Y la parte de acá Si se le ha rellenado con napa ¿no? Cuando le rellenan con napa El cuerpo El volumen Como que se ha complicado un poco Pero queda más altita Queda más altita Más sobresalida Más sobresale más ¿no? Sí Pueden hacerlo con los dos ¿no? Dice Benzai Saludos para mis hijas Aura y Alejandra Saludos Benzai Saludos para Aura Y Alejandra ¿no? Sí Alejandra Alejandra Saludos Saludos chicas ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal les ha parecido? Realmente También pueden hacer el portallaveros Con otros apliques Que les hemos enseñado ¿no? Les hemos enseñado Los apliques de santa Del reno De duendes De niñas De nieves De pingüinos Etcétera ¿no? De botitas De todo ¿no? Pueden combinar Los apliques chicas Inclusive aquí Al merengue A este También le pueden dar Un poquito de De colorcito Ah Los pueden difuminar También con un poquito De colorcito ¿no? ¿Con qué color Lo estás difuminando ahí? Queda bonito Esmeralda Un color esmeralda ¿no? O sea Miren chicas Para aquellas Que hacen las preguntas El foamy escarchado Famy escarchado También se puede Difuminar ¿no? Es con color esmeralda ¿no? Que tú le estás haciendo Me da un poquito Para que no quede Todo blanco No quede todo blanco Y como que Le estás aplicando Un brillito adicional Al foamy escarchado Están preguntando ¿Cuál lleva relleno? Realmente Acá en esta parte En lo que ustedes ven En la parte izquierda Solamente Lleva relleno Las cabezas Y en la Y en lo que está En la parte derecha También lleva relleno Las cabezas Y también la mesa En el cuerpo Le ha puesto relleno Queda más sobresalido Pero se complica Un poquito más El armarlo Vean ustedes Si este está Lo hacen acá No le metan Relleno al cuerpo Acá si le ha metido La cabeza Y el cuerpo Chicas Acá solamente La cabecita A ver Que dicen Ya Entonces Si Que tal les parecen A ver Dice Alma Delia Dice Se ve Se ve más bellos Rellenos Rellenos Me gusta más Los rellenitos Si Ah ya ves Si Por si acaso Los moldes Los moldes Están colgados En la página Y el video Va a quedar Durante Siete días Va a quedar En la página Luego ya Lo subimos Al canal De YouTube Me preguntan Me preguntan Si el pack Navideño Lo pueden Lo pueden Comprar Todos los demás Días del año Si lo pueden Comprar Pero el precio Va a subir No La promoción Es hasta el 25 De diciembre A 10 dólares Y después del 25 De diciembre Subió a 27 dólares 27 17 A ver chicas Miren Ya le decoré Un poquito ¿Se le cambió? Si De verdad Que cambia Mira Con ese Con ese Simple Difuminado Con ese simple Color que hiciste En color esmeralda De verdad Que le Cambió Cambió Bastante Miren Como queda Todo blanco Y como queda Con el difumadito Color esmeralda En el Creo que Chicas Guapas Si 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 Amiga Quiere Más detalles Sobre el pack navideño Deje un comentario Aquí en el video Con la palabra Pack O pack Navideño Igual Les estoy pegando Ahorita Detalles Sobre el pack Y una dirección De web Para que vean Lo que viene En el pack Que 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 También Parece Que Vas a Explicar Sobre Eso De Paypal 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 Así Miren Para las Amigas que Tienen problemas Con Western Union Que de repente Cobra Mucho De otros Países Traten De 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 utilizar Paypal 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 Es una web Es una Está por internet Es una página web Donde tú puedes Digamos Este Cancelar Con tu tarjeta De débito Con tu tarjeta De crédito Entonces Cancelan Digamos A un correo Electrónico En este caso A mi correo Que es Cristian.castro.velis1 Arroba Gmail.com Y este Ahí Ahí pueden pagar Y solamente Pagan 10 dólares No les cobran Ni una Ni una Comisión No les cobran Ni una Comisión En la En la En la dirección Del pack Navideño Que les estoy Pegando ahorita En los mensajes Ahí está Mi correo Electrónico Y también Está Digamos La página Web Donde pueden Ir Y ahí Hay un Enlace Para pagar Con Paypal ¿Qué tamaño Tiene el Proyecto Pregunta ¿Qué tamaño Tenía Ubixa El Heli 25 Creo Vamos a medirlo Nuevamente 25 por 17 Por 17 Y medio Es 25 Centímetros Por 17 Y medio Perfecto Le dio Un poco Más De luz Más vida Chicas ¿Tienen alguna Pregunta Que tal Les pareció ¿Cuál es el Que les gusta Más Izquierda Derecha Ok Chicas Sofía Marcelo Si mira Para nuestras Amigas de Perú Tenemos cuenta Ahí justamente En los enlaces Que les estamos Copiando Tenemos cuenta En el banco De crédito En el banco Interbank En el banco Continental Y en el banco Escocia Van Puedes hacerlo En los bancos O en los agentes En los agentes Bancarios O también Puedes hacer Transferencia Bancaria Si Ok Listo Me dice Que están hermosas Que las dos Que las dos Les gustan Que ambos Están lindos Si Para el caso Del Perú El precio Es 33 Soles Y para el extranjero Es 10 dólares Si quieren Aquí le colocan Un lacito Un lacito Pueden colgarle Muy bien Hoy día Les hemos colgado Los moldecitos De ojitos Si chicas Hoy día Les he colgado Moldes de ojo Moldes de ojitos Veanlo en la página web Y justo también Hay unas figuras Ahí donde Donde también está Cómo quedan Los ojitos Que les hemos colgado Ahí les he puesto Unas figuritas De modelo De cómo quedan Los ojitos Cuando ustedes Hacen el pago Inmediatamente Nos envían Una copia Del voucher Al correo Que le estamos Poniendo Que es Inmediatamente Les enviamos Un correo electrónico Con el link Del pan navideño Para que lo descarguen De su computadora Y los tengan ahí Guardado Y lo puedan Usar cuando Ustedes Necesiten Los impriman Cuantas veces quieran Estoy copiando La dirección Ahorita De Con toda La información Acerca del Pack Y hay una dirección Web Donde pueden ir Para que vean Todo lo que contiene Acá también Les he Inclado la nariz Acá no Ah ok Listo Micheli Ok chicas Muy bien Ya tenemos Una hora Veinticinco minutos Transmitiendo Me había terminado Hace media hora Ya Si Listo chicas Muy bien De verdad Muchísimas gracias A todas las A todas las amigas Que Que nos Que nos han Acompañado Hasta el final Y las que siempre Nos acompañan Hasta el Hasta el final De verdad De verdad Que les agradecemos Muchísimo Bastante La atención Mañana Estaremos Enviando Nuestro saludo Navideño De De la Micheli Y el Secre El Secre Se va a mostrar Mañana Pero ya se desanimó De trabajar Un saludo navideño Con nuestros hijos Vamos a enviarles Para Para agradecerles De verdad El habernos Acompañado Todo Este año Listo A ver Mis Micheli Nos vamos Micheli Ya pues Chicas A ver Espero que les haya gustado Y que lo realicen Chicas Porque está Aparte Es utilitario Para colgar sus Yadas Para que no las pierdan Que no pierdan Sus llaves Inclusive Ya me sirve para mí Porque ya tampoco Tengo donde Colgar Ya ahorita Lo vamos a colgar Entonces Y chicas Ahorita saliendo Lo colgamos Y sabes que chicas Este por favor Todas las amigas Que hayan realizado Algún proyecto Por favor Tómenle foto Y publiquenla En nuestra página Mañana vamos a hacer Una publicación Con todos los trabajos De todas nuestras Nuestras amigas Que han hecho Durante todo el año Para agradecerles De verdad Su emprendimiento Agradecerles Haberles tomado acción Nos llena Nos motiva Bastante Que ustedes Hagan Emprendan Y ganen Con su arte Y otro Que les pedimos Es En las valoraciones En las opiniones Ingresen Valoren Nuestra página Hay una evaluación Del 1 al 5 Comenten ahí Para ver Que podemos mejorar Y valoren Y por último Si Si Algunos de ustedes Necesita Información Sobre el pack Navideño Anote Pack Navideño Para poderle Enviar Información Y aquellas Que todavía No les llega Por favor Revisen En la bandeja De correos No deseados Ahí debería estar Llegando Porque Todas las Que me han llegado Los correos Yo ya Ya les he enviado Pero igual Coménteme Si es que Alguien no le ha llegado Listo Mis No lo viste Subirla Esta Listo Mis Está sonriente Mis Pasa Mis Tranquila Tranquila Ya pues Chicas Espero que les haya gustado Que les sirva Y pónganlo en práctica Chicas Los moldes No se preocupen Los moldes Están en la página Para los que Recién Se han integrado Los moldes Están en la página Manualidades Creativas Chicas Visiten la página De YouTube Y suscríbanse Chicas En la página De YouTube También están Todos los videos Que al menos ¿Cuánto faltan? Faltan 5 videos Hoy día Ya los voy a colgar Como están Para colgar Los videos Pero visiten Además videos Chicas Suscríbanse No olviden Suscribirse A la página Ya pues Chicas Eso es Todo por hoy Nos estaremos Viendo mañana Que va a saludar Dice el secret Que se va a ir A cortar el pelito Para salir Porque está pelón Estoy con Ya estoy con trenzas Pero ya mañana Voy a volar Mis trenzas Estoy con mis trenzas Todo Pero mañana Ya me los voy a cortar Y voy a salir sin trenzas Este Rosa Mercedes Por favor Envíanos un mensaje Con tu correo electrónico De tu correo electrónico Envíanos un mensaje A manualidadescreativaheli Arroba gmail Punto com Había una amiguita Que se iba de viaje Que escribió Que se iba de viaje Preguntan De que se trata el pack El pack Es una colección digital De moldes De más de 40 figuras Son figuras premium Figuras únicas Están con sus moldes Con sus figuras Y hay varias otras cositas Que tiene el pack Que justamente En los enlaces Que les estoy pegando Ahí está el detalle Que pueden ustedes verificar Si chicas Y hay amigas Que ya lo adquirieron Y bueno Les ha gustado ¿No chicas? ¿Listo Miss? Muchas gracias chicas Por Por quedarse ahí Hasta el final chicas Gracias Gracias De verdad Sí Muchas gracias Por acompañarnos Hasta el final De la transmisión Mañana Estamos regresando Con ustedes ¿No? Para pasar un momento Unos minutitos De saludos Sí chicas Porque viajo Ok Me voy a Piura También Me voy a Piura Suyana Chicas De paseo De paseo Vamos de paseo Sí Listo 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 chicas ¿Qué pincel Mañana? Mañana Por ahí Nos vemos Mañana ¿Vamos a trabajar? No Vamos a ver Mañana es un saludo No más chicas Y así que Hasta Después de mis vacaciones Chicas Nos vemos Mañana Mañana Nos despedimos Mañana Y ya después Volvemos Ok Listo Ok chicas Chao Hmm ¡Gracias!